¡Muy buenas tardes! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, después de como 7 meses sin grabar nada ni publicar nada he vuelto, ya estamos en verano a disfrutar otra vez y hoy estamos nuevamente en Tarifa, pero esta vez hemos venido a un restaurante nuevo llamado El Mirlo que os lo recomiendo muchísimo, está súper bien. Obviamente como nos encontramos en la parte de Cádiz, lo más común es el pescado, aquí hay pescado fresco, está todo buenísimo, tienen tanto mesa en la terraza como una terraza que tiene vistas a la playa impresionante, así que os aconsejo venir. Otra de las cosas que nos ofrece este restaurante es un caminito de tierra como el que veis a mis espaldas que nos dirige directamente hacia la playa, todo muy bien guiado. Así que podéis ir al restaurante y después ir a la playa o desde la playa subir al restaurante como veáis. El horario que tienen, si no me equivoco, es de 12 a 6 de la tarde, por las noches están cerrados, así que si tenéis la oportunidad de venir a almorzar aquí os lo recomiendo muchísimo. Algo también muy positivo de este restaurante es su servicio de parking, porque tienes que pagar 5 euros al aparcar, pero al final cuando pides la cuenta en el restaurante entregas el ticket que te han dado en el parking y te rebajan esos 5 euros de la cuenta total, por lo que es una oferta bastante buena. Si aún no habéis visto el vídeo que hice de tarifa del año pasado os recomiendo visitarlo y verlo porque ahí os enseño otras partes que hoy dudo que vaya a visitar, como por ejemplo a la Gran Duna o lo que es Tarifa Pueblo, que también os aconsejo visitarlo porque son lugares muy característicos de esta zona de Cádiz y que tienen mucho que ofrecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si tenéis un coche eléctrico como nosotros, esta información os interesa. En Barbate hay un Aldi, justamente enfrente de un Lidl y aquí encontramos cargadores, bueno estaciones de carga para los coches eléctricos, entonces tenéis que entrar, pedir que os pongan la carga, hacer la compra y mientras vuestro coche se puede ir cargando perfectamente. Así que, como veis, estas son las estaciones de carga que hay, lo único que tenéis es que traer vuestro propio cable y lo enchufáis y el coche se queda cargando mientras estáis comprando. Bueno, por si no recordáis, el año pasado os enseñé Tarifa Pueblo y uno de sus restaurantes más característicos, pero hoy hemos decidido venir a otro pueblo que se encuentra a una media hora así de Tarifa que se llama Barbate. ¿Qué ocurre con Barbate? Que Barbate es muy conocido por su atún. Entonces hoy hemos venido a cenar a un bar-restaurante que hemos visto que tiene unas buenas reseñas, así que vamos a probar qué tal y después os cuento. Nosotros esta vez vamos a probar un restaurante que, si no me equivoco, se llama Tapería Hostal Barbate o algo así, pero normalmente venimos a uno de nuestros restaurantes favoritos que se llama La Peña del Atún, que tiene un producto exquisito, unos platos riquísimos, pero que tristemente hoy está cerrado, así que por eso no vamos para allá. Otro de los restaurantes más característicos de aquí sería El Campero, pero este tiene unos precios más altos, entonces no es apto para todos. Bueno, después de haber probado este restaurante, os tengo que decir que si visitáis Barbate, tenéis que venir sí o sí, porque está buenísimo, el atún tiene una calidad impresionante, el tataki lo tenéis que pedir sí o sí, ha sido mi plato favorito sin duda. Entonces, pues en resumen, si visitáis Barbate tenéis que venir o bien a este restaurante o bien a el que os he dicho de La Peña del Atún, que hoy estaba cerrado, pero lo recomendamos. Así que, lo dicho, espero que os guste mucho, espero que haya gustado este corto vídeo, esta pequeña aventura, si vienen más a partir de ahora, y si os ha gustado, pues dejadmelo en los comentarios, dadle like y nos vemos próximamente. Adiós.